Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Cote y bienvenidas a un nuevo video. Para los que no saben, yo soy de Colombia, pero vivo acá en Argentina hace más o menos dos, casi tres meses. Así que en este video les voy a mostrar un top 10 de cosas que son para mí raras de los argentinos. El famosísimo mate argentino. No digo que el mate sea raro, pero sí es raro el hecho de que siempre lo lleven a todo lado. No importa si van a la universidad, si van a la oficina, no importa si salen a hacer diligencias, si están en un parque, a donde sea que vayan, llevan su mate. Y lo comparten a todo el mundo. O sea, es como quieres mate, quieres mate, quieres mate. Y es como algo social, es como una forma de conocer nueva gente, gracias a compartir el mate. Es raro, pero es chévere porque une gente. Entonces, ese punto me parece muy chévere. Todo es súper antiguo. Como por ejemplo esto, que es un citófono. La persona llega al primer piso, ahí en la entrada, hay unos botoncitos, por ahí llama, se anuncia, uno contesta acá y le toca bajar, abrirle, porque no hay un botón para abrirle. No importa si ves en el noveno piso, cada que alguien quiera entrar a tu casa, tienes que bajar, abrirle. Los semáforos, o sea, los semáforos son diferentes. Sí. No están al lado de la calle, sino a otro. O sea, la calle va en este sentido, el semáforo no está acá, sino está el otro. No sé, es muy raro, es muy confuso y creo que ha sido lo más difícil en adaptarme. Me ha costado un montón y como que cada que voy a cruzar una calle, no sé ni para qué lado mirar, no sé dónde está el semáforo, es muy raro. Este es el ascensor. Se pide por este botón. Y casi todos los ascensores, una mentira, no todos, pero en la mayoría son así. Y es que abrí esta puerta. Seguimos con las cosas antiguas acá en Argentina. Las chapas de las puertas y las llaves, más puntualmente las llaves de las puertas, son demasiado antiguas. Cuando me entregaron la llave de las puertas, las llaves de las puertas, fue como... Ok, ¿qué es esto? Pero sí, son demasiado, demasiado antiguas y cuestan un poco abrir. Esta cosa rara de Argentina, no sé cómo decirlo, no sé... Creo que deberían ponerle un monumento a la persona que decidió que esto debía ser así, señores. Y es nada más y nada menos que la cerveza. Sí, la cerveza acá es diferente, obviamente, como en todos los países. Lo que hace diferente y hace raro es que todas las cervezas que compras en supermercado o en tienda, vienen en litro. O sea, litro. Cada cerveza es un litro. O sea, gracias a la persona que inventó esto, porque es un litro. Bueno, aquí tengo sentimientos encontrados, porque algo muy raro en Argentina son los zapatos de mujer. Son tipo así, o tipo así, o tipo así. O algunos otros son como así. Y así. Esa fue una de las primeras cosas que vi al llegar acá a Buenos Aires. Al llegar al apartamento, me encontré con un bidé. Y el bidé es lo siguiente. Esto lo utilizan para cuando van al baño a hacer lo segundo. Cuando no utilizan papel, sino que utilizan esto. Y esto sale así y pues se limpian sus partes. La comida. Este punto me ha dado muy, muy, muy duro. Encuentras un menú ejecutivo, que es básicamente, o mozzarella, que es una pizza de queso, cual es la redundancia, es muy gruesa. O una milanesa con papas fritas. O con puré de papa. ¿Qué es esto? Básicamente. Y este puesto es para la cumbia. Lo raro no es la cumbia, porque bailo cumbia, escucho cumbia, me hice canciones de cumbia, la cumbia es una mera. Lo raro, lo que lo hace raro, es el hecho de que la quieran mezclar con todo. Y eso sí es raro. Por eso creo que se merece la posición número uno. Y bueno, ese fue para mí el top 10 de cosas más raras de los argentinos. Quiero aclarar que no estoy criticando ni a Argentina, ni mucho menos a los argentinos. De hecho, este país me recibió con las puertas abiertas, me han tratado súper, súper bien. Pero pasa cuando te vas del país a cualquier lugar que vayas, te vas a encontrar con un choque cultural muy fuerte. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba. Y si no se han suscrito, suscríbanse en el botón de abajo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!